En estas vacaciones, la tierra del prodigio te recibe, conoce el gran milagro, Ocotlán, Jalisco, México, capital nacional del mueble, tierra de destacados personajes, ciudad industrial, segura, pero sobre todo, hospitalaria. Además, degusta de la rica gastronomía que te ofrece la ribera del lago de Chapala. La zona metropolitana de Ocotlán se localiza a 66 kilómetros al este de Guadalajara y te ofrece los mejores servicios de hospedaje. ¡No te arrepentirás!